Ídolo del baloncesto superior, encestando en el juego de estrellas. WAPA, la telefónica, la liga de baloncesto superior y el nuevo día te dan esa oportunidad. Busca la información en el nuevo día, selecciona a tu jugador favorito, marque en tu teléfono el 976 y el número que corresponde al jugador y ya. Habrá un cargo de 50 centavos de los cuales 25 irán a la federación de baloncesto y su programa de categorías menores. Este año tú haces el equipo de estrellas, llama ahora mismo y disfruta del partido en WAPA. Por Carolina Inicia, Manolo Cintrón, Donald Baut, Tomás Domínguez, Pablo Alicé y Ramón Rivas. Por Bayamón, DJ Carter, Orlando, Pipo Marrero, Rubén Rodríguez, Jerón Minci y Jerry Ocasio. Los oficiales al juego de esta noche, Ubal Otero y Aníbal García. Amigos, muy buenas noches una vez más. Aquí estamos en la cancha, Rubén Rodríguez. Para este partido, Marrero, Pipo Marrero frente a Rivas. Ramón Rivas, bola al aire la tiene. Ahí DJ Carter por Bayamón. En bola suelta, se va a pasar a Girón que toma el primer tiro al canasto y falla. Rebote para arriba el primero de la noche. Ahí se la pasa a Pablito. Pablito adelanta, Donald Baut atrás. A Pablito está Domínguez en el lado derecho, Donald Baut en la izquierda. Ahí por poco se lleva, pero Rubén le quitó el rebote. Ahí se la pasa a Targuida Mensa. Menci, bonito pase a Marrero. Falla el rebote. Otro más. Dos lleva ya a Rivas, Ramón Rivas. Con Pablito, a Licea. Ahí buscando entrar el Manolo Cintrón. Llegó, llegó y falló. Donald con Domínguez ahí debajo. Gran parecido a ambos. Ahí cortó DJ. Donald Baut avanzando, pero llegó. Apúntenlo. Quiso iniciar la ofensiva con el pase al hombre que estaba en el pívot alto y ahí estaba el Bautito cortando el balón. El número 12, Donald Baut. El número 14, Tomasito Domínguez. Ahí la tiene el señor. Tres puntos de año no ha anotado con gran frecuencia. Atrás a Donald. Apúntalo para el soldo Donald Baut. El titular de Caguas. Carolina comienza el juego con récord de 3-6-6. Bayamón 2-6-7. Cada uno de líder en su división. DJ Carter. Queremos agradecer a la oficial de Relaciones Públicas de la Federación por los numeritos que nos matan. Orlando. Tira. Falla. Rubén a querer rematar. De espalda. De espalda. Wonderful. Wonderful. Domínguez. Hay falta personal de Jerry con la pierna. Tiró la pierna. Míralo ahí. Y en la pasada jugada, ahí ven ustedes la repetición de la jugada. Procede, pero el anterior Rivas hizo lo correcto. Llevar con su cuerpo hacia lo profundo del área base a Rubén Rodríguez que no pudo ejecutar canasta. Tomásito en el área de tiro libre. Va a la bola. Apúntenlo. 18-14-4-3. Buscando el empate Tomásito. O rebote. Tomás Domínguez. Va a la bola. Vaya. Donalbo busca rebote, pero Villay le quita la bola. Y es que hay cárcel aterro ofensivo. Juega con Mincy a la derecha. Ahí se la pasa Mincy. Wonderful. Wonderful. Apúntenlo. Espacio abierto. Míralo. En la repetición de la jugada. Rivas había salido junto a Pico Marrero al pivo de alto. Ahí está. Donalbo haciendo pase. Va la bola afuera. Corresponde a Carolina. Mira. 6-3. Bastante público. Como siempre. Una temperatura cálida. Ahí va Pablito. Manos arriba. Manos arriba. Tres puntos. Apúntenlo. Se empató el partido. Juega en el pivo con Orlando contra Rivas. Vaya rebote para Alicea. Pablito. Ahí se la pasó a Domínguez. ¡Sí! ¡Tres! Nacional. El octavo punto y tercero. Octavo de Carolina, tercero para Domínguez. 8-6. Tremendo ganando. Un donqueo espectacular de Tomás Domínguez. 17-13 por jugar. Ahí Manolo secándose. Manolo Cintrón. Bueno, y la presencia de Ramón Rivas para mí significa mucho en la defensa porque dos de los últimos tres tiros que ha efectuado Bayamón han sido frente a Rivas en poca coordinación de los jugadores ofensivos de Bayamón. ¿Cuántos rebotes tiene? 16.2 líder con Edgar León. Tremendo. Por ahí está el vicepresidente del equipo de baloncesto español que va a representar a Puerto Rico Ramón Rivas. Ahí está trabajando con Mincy por el cristal. Apúntenlo. 8-8. Y naturalmente hay Mincy tiene la ventaja sobre Tomás Domínguez que a quien supera en esta altura. Así es. Pablito a su pase. Domínguez pierde la bola. A ver. Ahí hubo el reloj con la bola. Parece que le corresponde a Carolina. No aumenta efectivamente. Y Jay Carter pisó la línea teniendo posesión del balón. Efectivamente. Manolo a Pablito. Pablito en el pivot bajo. Arriba y hay falta personal. Y esto podría ser tremendo. Y se meten en falta Rubén y Orlando. Es correcto. Máxime con el control y el dominio que ha tenido Rivas en los rebotes. Pablito. Pablito por el medio. Ahí hay una jugada cantada. Corrió con la bola. 16.40. Falta técnica. Hay una falta técnica cantada. Sí, porque Pablito Alicea tuvo contacto con el balón y la retiró. Ese es Delady Game. Es correcto. Y la va a cobrar Rubén Rodríguez que está a 149 puntos para ser el tercer jugador en la historia del baloncesto en llegar a 11.000 puntos. Tiene unos récords que no se lo ha quitado nadie en Nueva York, en la universidad que estudió. Rhode Island. ¿Ah? Rhode Island. ¿Ah? Rhode Island. Long Island University. Long Island. Ortiz. Nosotros tres. Ahí está. Vinci abrió camino. Se abrió camino y falla. Orlando remata. Remató. Falta personal en la jugada. Falta personal en la jugada. Se va al frente Bayamón. Mira la repetición. Wow. Ya estaba la falta cometida. Cintrón la frente. Pico en la mano izquierda, Cintrón, cuando se le va a Pico Marrero. Orlando Marrero de pesa. Llegó a tres puntos la jugada. Tiene tres puntos efectivamente. Cuatro puntos de ventaja para Bayamón. 12-8. Donald Ball a Pablito. La parte de atrás organiza su ofensiva Pablito. Una gran temporada. Ramón Rivas. El orgullo de Antonio es un pase bonito. Jugó bien Pablito sin la bola. Tiene cinco puntos. Una asistencia formidable de Ramón Rivas. Es correcto. La bola fue al poste alto y ahí cruzó Pablito. Linda penetración de Marrero. Pico tiene cinco. Míralo. Y ha tratado de tirar bien alto una vez se eleva porque Rivas está frente a él. Y la ventaja siempre es la ofensiva. La va a tener Mincy frente a Tomás Domínguez. Que es otro recurso de Bayamón. Domínguez a Donald Ball penetrando. Tira su zurda. Apúntenlo. Jugador difícil de guardiar el zurdo. Donald Ball. Cuatro puntos tiene. BJ con Mincy fuera de su posición en el pivot bajo. Ahí se va a acomodar. Marrero buscando penetrar. Haciendo muchas fakes. Falla. La recoge. Tira. Falla. Ahí está arriba buscando la bola. Se la deja a Pablito. No sabemos si le... Ahí va Pablito contra BJ. Falta de BJ. Irrumpió en su trayectoria. Se movió al mismo tiempo que Pablito Alicé en la jugada. Y ahí se produjo la falta personal. 14-12. El equipo Bayamón al frente. 15-4 por jugar. Uoppa televisión. Llevando baloncesto superior nacional. Exclusivo. ¡Bonito! Bonito para Donald Ball. Donald Ball produciendo. Llega a seis. Gracias Frank. Frank Ramos. Ahí está BJ. Pipo. Pipo con la bola en alto. Pipo ahí. A BJ. Hablito lo persigue. Donald está con Rubén. Ahí juega con Orlando. Está jugando adentro. BJ desde el área. Tiro libre. ¡Apúntenlo! Y ha estado flotando en el área base Jerón Mincy. Por la ventaja de estatura sobre Tomás Domínguez. Pero el paso no ha venido a ver en las últimas dos ocasiones. Ahí la tiene Pablito. Cuatro. Jugadores buscando lograr el empate. Ahí va. Ahí va Rivas. ¡Lo empezó! ¡Apúntenlo! El orgullo de Antonio Félix Fárette. Empata el partido. Faltando 14. Rubén falla. Otro rebote. Cuatro rebotes para arriba. ¡A Pablito! ¡Pablito! ¡A Donald! Se cae. Sigue libriando el tiro. ¡Harlene Glotrotel! ¡Gol entre dos! Empata 16 el marcador. Parecía un Harlem Magician con el balón. El señor. 16, 16, 16, 13, 55. Empata el juego con la anuencia. El permiso, el aval. El permiso de mi querido compañero. Lo digo. ¡Qué juego! ¡Qué juego! ¡Qué juego, señoras y señores! ¡Qué juego! ¡Mírala! En el área de tiro libre. ¿Tú lo habías visto? Una jugada sensacional fue esa que yo te dije. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo es este deporte! En el área de tiro libre. Brincar y Donald. Pero invalidan el lanzamiento. El lance. Vuelven a brincar. Bueno, de Carolina lograr la victoria. Empataría con Ponce en el primer lugar en la tabla compuesta. Bayamondo tener el triunfo. Superaría a Morovis. Y sería líder en la sección del norte. La familia Torres de Guaynabo recibe un saludo de mi querido compañero Nelson. ¡Míralo! ¡Oh, falta personal de Orlando! Bueno, el tiempo que se iba a producir la acometida de Ramón Rivas. Ahí está. ¡Tan duro! ¡Falta personal! Ahí está Ramón Rivas en el área de Víctor. Va a entrar por Orlando. Pippo Marrero. Víctor Rivera bomba. Y ahora pudieran haber cambios en la defensa sobre Rivas. Linsy rotar entonces con Rivas. Esa es la estrategia. Ese es el patrón que tienen que establecer. Y Víctor con Tomás Domingos. Sí, señor. Ahí va la bola. Apúntalo para Rivas. Tu padre está viéndolo actuar esta noche aquí junto al vicepresidente del equipo que va a jugar allá en España. Va la bola de Ramón. Apúntalo para Ramón Rivas. Tiene cuatro puntos. ¿Y rebote, Fran? Cuatro también. Cuatro rebotes también. Cuatro, cuatro. Tres de cuarenta y ocho. Ahí va Víctor. La pasan a Mínci. Y hay falta personal. Cantada. Falta personal. Cantada. Dale. Hacia allá Domínguez a recibir instrucciones. La falta fue precisamente de Domínguez. Domínguez. Lleva seis puntos en la noche Lerón Mínci. Y como indicábamos ahora Rivas defiende a Mínci. Ahí está Mínci. Tiro libre. Al frente del equipo. Bayamón por un punto. Trece cuarenta y uno por jugar. Pablito. ¿Cómo la llama Manolo? Manolo otra vez a Pablito. Pablito. Se la pasa arriba. La hacen triple team. Hay uno solo. Y es Manolo Sintrón. Manolo Sintrón va. Hacia el canastro se pase ahí debajo. Y apúntenlo. Es Donald Boe. Emergiendo Donald Boe con ocho puntos. Señoras y señores. Mínci a virarse. Llegó. Llegó. Apúntenlo. En el canastro espacio. Señoras y señores. Ahí va Donald que es una noche. Vaya. El rebote para Mínci. Girón. Se la da a Yeri. Yeri con dos manos a Rubén. Va de tres. Bayón no llegó. Ahí se la pasan. A Pablito. Pablito penetrando. Penetrando. Pablito. Penetrando. Allá. Domínguez. Apúntenlo para Tomasito. Y creo que forzó la jugada. Porque tenía desventaja numérica. Tres puntos hasta que encontró a Domínguez. Y apresuradamente hizo el pase. Y este contribuyó con la ofensiva. Cinco puntos para él. Tomasito Domínguez tiene mucho básquetbol. Ahí va BJ. Se queda solo. Apúntenlo. ¡Viva! Seis puntos para BJ. Pablito. Ahí entra Tomasito. Sensacional pase. Siete en la noche. Señora. Sí, señores. Veinticuatro Carolina. Veintitrés Bayamón. Doce diez. Ahí la tiene BJ. Ahí la pasa Rubén. Dejan enganchado allá a Donald Bowe. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Seis puntos para Rubén. Veintiséis. Veinticuatro. Es un concierto de baloncesto lindo aquí. Todo es lindo. Es tan... Aquí. El Alan Amanolo. Vaya a rematar Donald. No hagas eso, Donald. Tira, apúntelo. Lo hizo mal en el dribel ese cuando bajó. Pero fue a lo macho el canal. Y subió. Tiene diez. Tiene diez. Tiempo pedido, señor realizador. Este martes en Dulce Desafío. Él me contó que Santiago le pegó en su oficina. Y que lo amenazó de muerte. Dulce Desafío. Un duelo de rebeldía y amor. Más intenso en sus últimos capítulos. De lunes a viernes a las seis de la tarde por Guapa. Ella siempre viene en Happy Hour. Y nunca me hace caso. Suena a ti. Con Schaefer vas a gozar un montón. Su Schaefer. ¿Tú eres nuevo aquí? Acabo de empezar. No voy a renunciar si me invitas a tu Happy Hour. Porque con Schaefer siempre quieres más de una. Bueno, ¿me invitas? Ah, sí. Renuncio. Y tráeme otra Schaefer que ahora empieza mi Happy Hour. Schaefer. La mejor. Por eso quieres más de una. Próximo. Se busca gente. Se busca gente. ¿Se venó? Se venó. Me encanta la suena. Se busca gente. The children are a... Fresca, distante. Se busca gente. Se venó. ¿Cómo eres? Me vestí moderna. Me confío. Lo que quieres. Se venó. Se venó. El moderno sistema de cuadro que sirve a este hotel es solo uno de los muchos servicios que son posibles mediante el sistema de conmutación digital. Espero un informe de Caracas. Un momento, por favor. Con el sistema digital gente en la Telefónica computariza todas sus operaciones para seguir ofreciéndote muchos productos y servicios de avanzada. Aquí está su informe, señor. Gracias. Telefónica de Puerto Rico es tu gente marcando una nueva era. Sólo la más alta tecnología para dominar la más potente fuente de energía. Para quien necesita toda la potencia. Gasolinas de alto tanaje Shell SU y RU2000. Shell, te damos la fuerza total. Uvinjas, Uvinjas, una tradición en el comercio de Río Piedras. Más de medio siglo con mercancía de calidad bajo precios en Uvinjas. Ahora bajo la dirección de Don Piri Uvinjas seca el inicio del paseo de Diego. Cooperativa de ahorro y crédito Vega Alta le ofrece a sus socios la cuenta de ahorro especial. Veraco, depositas lo que puedas y cuando puedas. Un 7% garantizado. Recibirá tu cheque el próximo verano y no tendrás que embrollarte. En el próximo verano recibe el cheque y recuerde, sobre certificados de ahorro te retamos a que nos visites. Retanos, visítanos. Ahorra, ahora. Bueno, previo al juego jugaron los veteranos, los Masters. Victoria para Bayamón sobre Carolina por dos puntos. Otro juego no apto para Caldiaco. 94 por 92. Cada conjunto tiene dos victorias, una derrota. Ahí está, victorio. La pasa Montañez. Montañez. La pasa atrás. Manolo la tapea afuera. Corresponde. Indica el internacional árbitro. Un balonero que le corresponde la bola al equipo Bayamón. Ahí se la pasa a Jirón Mincy. A Jerry. Jerry tiene a Manolo de frente. Jerry es peligroso. No lo olviden, ahí está. Montañez. Montañez cuando se quedó solo. Le trajo todas las defensas encima a Jerry. Y se dejaron a Montañez solo. 28-26. Fosca el empate, Carolina. Qué fuego, señoras y señores. Y es Ramón Rivas. Ramón Rivas es el que tiró. Vaya. Ahí está luchando. La lucha es titánica. Sale Jerry con ella por Bayamón. Se va hacia el terror ofensivo. Busca quién pasarle. Se la da Montañez. Montañez tenía la vallita con Víctor. Pertende entrar. Ahí no lo dejan. Falta personal en la jugada. ¿Cuál hizo fue uno contra uno contra o frente a Ramón Rivas? Contorsionó su cuerpo, pero no pudo producir. Finalmente recibe la falta personal. A sacar el equipo Bayamón. Ahí entró un jugador nuevo. Carita López. Carita López por Carolina. Sensacional Carita López. Ahí la... Sí veía y falta personal de Girón. Se malumoró cuando le quitaron la bola y tiró un salpazo. Ahí tiró un salpazo. Ahí lo tiró. Con la mano derecha. La mano derecha. Vámonos. Con un comentario privante. Vibrantísimo. Bueno, también entra Jorge Meléndez a juego. Lo que le va a dar mayor ofensiva, particularmente a media distancia, al equipo de Carolina. 28-26. Busca el empate. Rivas. Estamos arriba buscando el empate. Y lo empató. En forma brillante. Apúntenlo. Para el orgullo de Félix. Tiene seis. Seis puntos tiene anotado. B.J. Carter. Empate a 28. Faltan 10-21. Ahí Víctor. Se la pasa a Girón. Se viró. Listo. Magistral. Apúntenlo. Punto número 11 para Girón. 30-28. Qué fragor. Qué lucha. Qué tabloncillo de estos dos quintetos. Qué juego. Qué juego, señoras y señores. Ahí va. Carita empata en el juego. Lo empató. Se lo dije. Se lo dije. Los primeros dos puntos de Carita. Empate el juego. Ahí hay que velarlo. Ahí está. Buscando. Jerry Tirar. Le quita la bola Manolo. Ahí lo tiene. La pasa otra montaña. Montaña es a Víctor. A Girón. Girón con la bola. Es un peligro. Girón. Falla. El rebote. Lo tiene Manolo. Adelanta Pablito. Pablito se la pasa. Ahí en forma brillante. ¡Gol! Estacional. Juego de conjunto evidenciado por Carolina. a la perfección. De Alicea Meléndez a Carita. Ahí la tiene Villay. Villay entra. Gira. Recibe falta de Carita. 32-30. El empate en el área de tiro libre. Tiene Pachi. Y es interesante. El equipo de Carolina ha rotado su personal sin disminuir en su ofensiva porque Bob había anotado ya 10 puntos y aún así trae a Carita hacia Jorge Meléndez que siguen más o menos el mismo rendimiento ofensivo que lo que deja de producir Bob. Es correcto. Y Dani tirado por Carolina. Ahí está por Carolina. Dani tirado. El rapidísimo. El meteoro. Falla DJ. Orlando y Rubén van allá. Ánimo compañero. Ánimo. Como decía aquel gran compañero. Va la bola y falla otro rebote para Flamón Rivas. A Dani. Dani. Moviéndose. Es veloz igual que DJ Carter. Dos veloces jugadores. Armadores. Ahí va entrando. Va entrando Dani. Falta de DJ. Falta de DJ. Lleva ya ocho rebotes en la noche Ramón Rivas. Sí señor. La mitad de su producción. Ahí la repetición de la jugada donde se produce la falta personal. Ahí va. Pablito. Se la pasa a Dani. Dani. Tiene a DJ en nombre de hombres. Pablito. Pablito. Contra Bermúdez. Ahí la pasa a la derecha. La tiene Meléndez. Ahí se va la bola afuera. Se fue la bola afuera de Jorgito Meléndez. Ahí está. Míralo solo. Hay falta de Rivas. Tenía que darla. Tenía que darla y trató de aprovechar Pipo Marrero que estaba un tanto retrasado Ramón Rivas. Pero aún así se encontró con él cuando produjo el brinco. Realiza la falta personal. Llegó a tocar la bola pero el cuerpo rozó. Y la falta personal. ¿Y cuál es esa? La primera. La primera. La primera. Pipo Marrero tiene 5.6. Pipo Marrero ha progresado muchísimo en todo. Ahí está Robert Kahn. 30 y 2. Se empató el juego. Faltando 8.31 de la primera mitad. Wapak Televisión ofreciendo. Valor Sexto Superior Nacional. Ahí está Jorgito. Jorgito Meléndez. Lo persigue Montañez. Allá. Rivas. Llega. Llega. Apóntalo para Rivas. Y frente a Rubén y frente a Pipo Marrero produce el canasto Ramón Rivas. Tiene 8. Tiene 8. 34.32. A intercambio de canastos. Ahí se la pasa Gaberón. Destira Bermúdez de afuera. Vaya. Ahí Carita no pudo retener el balón. Se va afuera. Carita. Se le entrega el árbitro a Ubalotero. Jorgito le da instrucciones. Va Carita. Rubén Rodríguez. Íralo por encima de él. No llegó. Ahí va Daria a correr. Ahí va volando. Se la pasa ahí. A Pablito. Y ahí kicking the ball. Le dio con la pierna. Kicking the ball. Y la presencia de Tigrado. Junto a Licea le da explosividad y buena defensa. Y logran marcar doblemente al que tiene la bola de Bayamón. En este caso es BJ Carter. Exacto. Buena estrategia. Buen patrón defensivo. Ahí está Carita. Peligroso, peligroso. Falla. El rebote se lo lleva Bermúdez que arranca rápido. Eduardo hacia Terro ofensivo. Eduardo se la da BJ. Se mueven allá hacia Montañé. Ahí está. Buscando a quién pasarle Eduardo. Ahora es y es Orlando el que va a tirar. Pipo. Apóntalo. Se lo dije. Se lo dije. Tiene ocho. Tiene ocho. Faltan por 19. Esta primera mitad. Jorgito penetrando. Durísimo. Falla. Ahí juega la cantada. La segunda de Carita. Por encima de todo el mundo produjo la falta Carita López. Ahí brinca. Se lleva en claro a Bermúdez. 7-9. 7-9 por jugar. 34-34. Qué juego. Señoras y señores. Qué juego. Ay, Montañé se la devuelve a BJ. Y encerrado ahí. Cando el que tiene la bola siempre. Ahí está. Organizado. Orlando. Se va a la zona hacia allá. Va Rubén. Va yo. Está luchando Carita. Sale con el balón a Pablito. Pablito aterro ofensivo. Va a sacar. Es un peligro Carita. Y recibe falta personal durísima. Bueno, y el equipo que tiene Bayamón sobre el tablero no es el de mejor ofensiva. Tiene sentado a Jerry Ocasio entre sus jugadores. Solamente Pipo y Rubén tienen que ejecutar la ofensiva. Y la bola no le está llegando a ellos. Sí, señor. Ahí viene Jerry. Ahí viene Girón. Ratificando el comentario vertido por el compañero Rodríguez. Pachi Rodríguez. Y sale BJ Carter. Montañés. Y Montañés. Montañés. Alberto Montañés. Chacho Fornido. Un rebote es el Carita López. Búscamelo por ahí que vamos a estar en anotaciones individuales, Pachi. No aparece ahí en los 10 primeros. No. Sin embargo, Carita en la temporada. Tenemos por aquí 278 puntos. 278. 34, 34, 34, 6, 36. Estaba lesionado. A la bola. Y apuntó. Oh, se salió. Dio vuelta, Seguelari. Se salió. La lleva rápida. Vamos a atarrar ofensivo y le entrega el balón a Girón, que va inmediatamente a ocupar su posición ofensiva contra Carita. La responsabilidad tremenda para Carita. Ahí Orlando a tirar. Mira Orlando. Falla. Coge rebote. Arrematar. Apúntenlo. Falta personal en la jugada. Y esta jugada es... Wonderful. Tiene 11. Hizo lo correcto. Míralo. Míralo. Ajá. Ajá. Wonderful. Hizo lo correcto. Fue hacia el lado izquierdo porque en el lateral derecho estaba Ramón Rivas. Míralo. Progresado tremendamente. 37, 34. Pero Carolina va al ataque. No hay tregua de los equipos. Tiene 12. Pippo. 12 tiene Pippo. Se la da Dani. Dani se la acomoda arriba. Y bajo la bola en alto. Suelta. Apúntenlo. Y falta personal en la jugada. Bonito canazo de Ramón. Y este es otro que viene progresando en cada juego. 10 puntos para él. Míralo. Míralo. Tercera de Pippo. La tercera falta personal de Pippo Marrero. Pero sale de nuevo entra Víctor Rivera. También sale Rubén. Rubén Rodríguez. Ahí va buscando el empate. Rivas lo empata de nuevo. Ha tenido esa responsabilidad esta noche en varias ocasiones. Rubén se mantuvo. Aquí acompañó a Pippo hasta el banco. Sí, señor. Víctor. Rubén. Jerry. Girón. Y Bermúdez. ¡Ese es precioso también! Magistral. Apúntenlo. 13 puntos para él. Magistral para Girón. Ahí va Dani. Dani llegando. Muchacho. ¿Cómo tú haces eso? Rivas salvó la situación. Magistral también. 13 para Rivas. Mira. O haga eso. Son murallas. Son murallas Dani. Ahí la tiene Bermúdez. Deja atrás a Dani. Llega solo. Solo. Apúntenlo. No solamente lo dejó atrás Manolo, sino que encontró el espacio. Acomodó el canasto también. 41.39. Tiempo pedido. Este martes a las 9 y 30 sigue el regreso triunfal de los Rayos Gamma. Y se enterarán por qué fueron miles al morro. Y por qué fueron otros a Bayamón. ¿Y por qué protestaba la periodista Mili? Pues déjame pasar el tapo. Yo quiero ir a cantar con el gobernador. Yo no voy a ir a cantar. Además, los Rayos Gamma estrenan su parodia del Gran Barón. Y explican lo que pasó esta semana en Washington. Este martes, los Gamma van a tu casa desde Guapa. Tremendo cuadro, ¿ah? ¿Y cómo funciona? Lo que pasa es que no tenemos secretaria todavía. ¿Ah, sí? Sí. Tren de aquí. Y estos botones comunican con cada extensión. Y aquí se recibe la llamada. El primer cliente. Confesco. No, no. Tranquilo, tranquilo. Día Soler y asociado. Buenas tardes. Sí, se oye perfecto. Es para mí, es para mí. Oye, ¿tú no vas a hacer un segundo de piso en tu casa? Yo conozco a los tremendos. Telefónica de Puerto Rico es tu gente, marcando una nueva era. Triste realidad. A hombres y mujeres de todas las edades se les debilita y cae el cabello. Pero alégrese, llegó Folicure, el producto que hace furor en Europa. Folicure fortalece la raíz del cabello y evita la caída prematura porque limpia el poro, acondiciona la base y aumenta las células saludables. Sentirás tu pelo más fuerte, más espeso y saludable. Otros lo notarán rápido. Folicure fortalece tu pelo rápido. Es oficial. Las marcas oficiales de los que triunfan las distribuye Rothko. Rawlings, la marca más respetada en grandes ligas. Rawlings es grandes ligas. Molten, la oficial de baloncesto en Puerto Rico y las olimpiadas. Y las preferidas de soccer y voleibol en todo el mundo. Ettonic, el calzado deportivo oficial de nuestro equipo nacional. Para ir más allá del límite en toda competencia. Consígalas en su tienda de deportes favorita. Es oficial. En deportes, Rothko es el profesional. Rothko, siempre tiene la competencia. Se murió Bittín, increíble. Tan bueno que era. Llegué. Chicos, pero espérate, esta espalda yo la conozco. Esta es la de Daniel. Dani. Dani. Sintoniza este próximo miércoles a las 9 y 30 por aquí por Guapa Televisión Sunshine's Café. Estaré yo, Bittín. Y mi querido amigo, Dani Rivera. Así que no se lo pide a miércoles. 9 y 30 por aquí por Guapa. Pero ¿por qué tú no me haces caso? Ah, en un cuarto, dos amantes. Dani, ¿qué pasa? ¿Estás tenso? El pequeño gigante. Y ese gran propulsor de los deportes, Don Rubén Causa, felicitan al equipo nacional de baloncesto por su histórico triunfo. Y aprovecha para invitarles a participar de nuestro concurso con grandes premios. Nada que comprar, Do-Chin, el pequeño gigante. Nuestra mejor herramienta de trabajo es el buen servicio. Razón por la cual las empresas Velázquez mantienen una flota de 28 vendedores sirviendo a la industria automotriz. Nuestros clientes y nosotros crecemos a la par. Gracias, Puerto Rico. Que Dios siga con nosotros. Y es interesante, Manuel. El equipo de Bayamón ha tratado de realizar toda su ofensiva en el área de la pintura. Aún con la presencia de Ramón Rivas y la intimidación que esté presente en esa área. Sí, señor. 41, 39, 5 minutos, 7 segundos. Este interesante primera mitad. Es baloncesto superior nacional por Guapa Televisión. Vichey, Vichey hacia el lado izquierdo. Busca, y se le hagan y se le acomodó a Girón. Que falle, rebote para Carita en el cielo. Falta de Víctor Rivera. Con la mano derecha. Falta personal de Víctor Rivera. Y hay 1 y 1, nos indica Don Fran Ramos. Van al área de tiro libre. El empate en el tiro libre. 4,52 por jugar. Qué primera mitad. Señores, qué juego, qué juego. Cómo le gusta al público. Nivelado, con defectos y virtudes. Qué juego. Carita, responsabilidad del empate. El primero lo logra. Apúntenlo. 5 para él. Promedia 18.3 en la temporada. Sí, señor. Ese es un buen promedio. Se hiergue. Lo empató. Lo empató a 41. Ahí cierran contra Bayamón. Víctor Rivera deja todo el mundo atrás. Falta personal. Se cayó allá. Pero dice mi abuela. No te preocupes, Manolo. Que son de goma. Y ella era filósofa. Siempre acercaba. Y Víctor Rivera se paró. Y resultó ser de goma porque fue aparatosa la caída después del contacto de Dani tirado. Como si tal cosa. Ahí está con rebote fuerte. Con responsabilidad. Víctor Rivera. Su equipo al frente y lo hace. Apúntenlo. Mira los dirigentes de Bayamón. Tiene 7 el hombre. Falla. Un punto de ventaja para Bayamón. Dani adelanta. Jorjito de 3. Falló. Vijay. Con el balón. A toda carrera. Están usando la ofensiva rápida de Villay Carter. Que está dejando a todo el mundo atrapan para el área de tiro libre al 1 y 1. Restan 4.34. Entra Manolo Sintrón. Va a salir del juego Dani tirado por el equipo de Carolina. E inteligente en cierta medida la falta personal de Jorge Meléndez. Porque tenía ventaja numérica. 3 contra 1 en este caso. El equipo de Bayamón. Vijay. Falla. Rivas con otro rebote. Adelantan a Jorjito y se la robó. Jerry se la robó y va a tirar. Va a tirar. Falla. Otro rebote. Ahí a Jorge. Está Pablito. Pablito por el medio. Ahí se la pasa. A Manolo. Falló Manolo Sintrón. Ha fallado el equipo Carolina en tres ocasiones. Ahí a Rubén. Es un peligro. Falló. Rivas con otro rebote. Es dueño de los rebotes. Rivas tiene 12. 12 rebotes. Rivas es dueño de esa fase tan importante de juego. Carita va a tirar. Mira que tira Carita. Falló. Desviado. Desviado. Otra más. Para Bayamón. ¡Ale! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Waterpool! ¡Apúntenlo! ¡Manos arriba! 44-41. Una sola. Dos, tres ahora por Bayamón. Ahí está. Ahí está. Ramón. Que la sacan de las manos. Pablito tira. ¡Apúntenlo para Pablito! ¡Apúntenlo para Pablito! Es un juego intenso de gran determinación y coraje. 3-21 restan, señoras y señores. Primera mitad aquí en la Rubén Rodríguez. Rubén, Jerry, Víctor, Vinci y Carter al ataque. Pablito, Jorjito, Rivas, Manolo y Carita a la defensiva. Faltan tres minutos. Ahí Víctor va a penetrar su elce en camino. ¡Apúntenlo para Víctor con Barribera! Ahí está. La bola fuera. Corresponde al equipo Carolina. Es un juego de gran intensidad y coraje. Jorjito está ahí. Jorjito Meléndez de la saga de los Meléndez. En la pantalla. 46-43. 2-51. Bayamón al frente. Ahí Manolo se fue. Ahí está entre las murallas, Manolo. Son murallas ahí dentro. Jorjito entre dos. Y encontró el espacio. Sin embargo, estaba solo en el lateral izquierdo. Se ha colocado para recibir el pase y hacer el intento de tres. Ahí están secando el tabloncillo. Se están acomodando para brincar. Está Víctor y Goliat. Víctor lleva ventaja en ese brinco. Mucho más alto Víctor Rivera. Vamos a ver con quién es la jugada. Será con Carter. Ahí dominó sorpresivamente el equipo de Bayamón. En el bólico de Carter. Allá. Ahí está Jorjito. Allá. Jorjito con rebote. Adelanta. Arriba. Arriba se la pasa Manolo. Este. Pierden la bola. La perdieron por jugarla. Mal paso de Manolo. Con mucha fantasía. La fantasía los mató. Jorjito. Jorjito. Jorjito atrás. Ahí a Jorjito. Jorjito buscando la falta de Manolo. Buena la chicharra. Alta de Manolo. Entrando Domínguez. Tomasito Domínguez entrando. Y también entra Donald Bowe. Sale Carita López. Al igual que Manolo Cintrón. Y señor. Venga ahora Rivas. A Domínguez. Y entre ambos. También a Donald Bowe. Y a Pablito. Entre ambos se produjo el que perdiera la pelota. El equipo de Carolina. Y a la ocasión no ha logrado anotar todavía. El primero. Apúntenlo. El primero. Mira. Con comiéndose las uñas. Es el nerviosismo. En todas partes del mundo. Va la bola. Vaya. Ahí está luchando por la bola. La sacó. Virón Vinci. Indica un balotero. El internacional. Dos minutos. 15 segundos. Por jugar. Cuatro puntos de ventaja para Bayamón. Primera mitad. Rivas. A virarse contra los tres. Ahí va. Y hay falta. Pero. Hay un y uno. Hay un y uno. Árbitro. Ah sí. Ahí lo lleva. Esta es la segunda falta personal de Jerry Ocasio. En Ramón Rivas. Ramón Rivas. En el área de tiro libre. El estelar canastero de Carolina. Ex jugador del Boston Celtic. Tiene 13 puntos. 14. 14 puntos tiene ahora. Y en el área de tiro libre. Tiene un 83% de efectividad. Se es elevado por completo. Aprendió muchísimo allá con el Boston. El señor con Larry Bird y compañía. Larry Bird el señor. Da la bola. Apúntalo. Ese es buen maestro. Bueno su rendimiento en Puerto Rico. Ha sido tipo NBA. Ese es señor. Buen maestro. Ahí. Pase para Víctor. Mira Rubén. A VJ. Jorjito Lovela. 47. 45. Vayamón al frente. Dos puntos de ventaja frente a Carolina. En el partido. Víctor. Ahí se lo da Jerry. Jerry buscando. Le hicieron ahí una camisa. Pero no pudo ser. Lo rodearon allá. Tira constante. Apúntale. Este fue lo macho. Este fue lo macho. Este canasto. Tiene 3. Ahí corta. VJ. VJ viene. Pase a Víctor. Víctor pase a Jerry. Del mismo sitio. Del mismo sitio. Vaya. Ahí Donald Ball. Le la pasa a Jorjito. Algo desesperado. El equipo Carolina en la ofensiva. Tienen 4 puntos de desventaja. Falta 1.16. Lo ve. Otro tiro desesperado. Viene Girón. Viene Girón. Y hay falta de Donald Ball. Falta personal de Donald Ball. La primera de Bobo. En una falta bastante aparatosa en la caída para Missy. Con todo y cuerpo se produce la falta personal. Falta personal. 1.9. Tiempo pedido. El finalizador. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué pasa yo que no nos puedas acompañar? Yo lo sé. Sin ti no va a ser lo mismo, mano. Pero como quiera, nos vamos a votar. ¡Qué guau! Mi amor, que me portas bien. Bueno. Llamas. Este es el número del hotel. Y no lo vote. ¡Vote! 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 Cuídate. Te quiero mucho. Porque entendemos lo que significa la distancia. ¡Suerte, muchachos! Tu gente telefónica te acerca a los tuyos. Modelo y soy estudiante. Se busca gente. Se busca gente. Definitivamente. Sé que me gusta, pero... No está acompañada con la comida. Porque es liviana y muy clara. Me encanta la cerveza. Próximo. Dos horas. ¿Cómo eres? ¿Cómo sientes? Lo que quieres. ¡Venos! El casting de ese velo. Te gustaría ver a tu ídolo del baloncesto superior encestando en el juego de estrellas. Guapa, la telefónica, la liga de baloncesto superior y el nuevo día te dan esa oportunidad. Busca la información en el nuevo día. Selecciona a tu jugador favorito. Marca en tu teléfono el 976 y el número que corresponde al jugador y ya. Habrá un cargo de 50 centavos, de los cuales 25 irán a la Federación de Baloncesto y su programa de categorías menores. Este año tú haces el equipo de estrellas. Llama ahora mismo y disfruta del partido en Guapa. Nosotros inauguramos ayer. ¡Mira, viste! Tremendo cuadro, ¿verdad? ¿Y cómo funciona? Sí, pero lo que pasa es que no tenemos secretaria todavía. ¿Ah, sí? Sí. Prende aquí. Y estos botones comunican con cada extensión. Y aquí se recibe la llamada. El primer cliente. Contesto. No, no. Tranquilo, tranquilo. Día Soler y asociado. Buenas tardes. Sí, se oye perfecto. Es para mí, es para mí. Oye, ¿tú no vas a hacer un segundo de piso en tu casa? Porque yo conozco a los tremendos. Telefónica de Puerto Rico es tu gente marcando una nueva era. En la naturaleza está la más poderosa fuerza de energía que se conoce. Una fuerza incontrolable. Un poder que el hombre siempre había querido dominar. Nosotros hemos desarrollado una tecnología capaz de utilizar toda esa energía en tu beneficio. La tecnología Shell. Shell, te damos la fuerza total. Amigos, tenemos algo muy importante para todos ustedes. Uno K76, el lubricante de los campeones. Pídalo, exíjalo, porque le conviene a usted y al motor de su automóvil. Uno K76, el lubricante de los campeones. No cometa falta vista de Klopman, porque si es de Klopman se distingue. Detrás de cada hombre que viste de Klopman hay una mujer bella. Al área de tiro libre la acción con Jerome allí. No le gustó la falta personal de Donald Bowles. No quiso aceptar la excusa. Ahí va la bola. Apúntenlo para Jerome, el hombre que se consagró orgullo de Don Rubén. Punto número 6 para Jerome. Apresta el tiro. Aliento, distancia, va la bola. Apúntenlo. 51-45, 6 puntos de ventaja. El equipo Carolina fallando hoy con Tenovers en los últimos minutos. Ha provocado la ventaja de 6 para Bayamón. Ahí suelta y tira Jorjito. Vaya rebote importantísimo para Jerome Mincy. Viene entrando BJ, viene entrando BJ. BJ. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ahí está! ¡Wonderful! El noveno punto para BJ Carter. Y el equipo de Carolina se ha apresurado bastante en las últimas dos jugadas ofensivas. Ni siquiera le han dado oportunidad de que el reloj de 30 corra. No han tenido suerte. Salió Jorjito. Entra Huepa Rivera. Sale Jorge Melanzo. Jorjito salió. Apúntenlo. Pablito. Pablito Alicea. Este era el que yo tenía ya. Se va hacia el lateral derecho. Ahí, Donalda. Pablito tira desviado. Falla. Sigue fallando Carolina. Y a toda carrera Bayamón. Bando rápido. Víctor a Bermúdez. Tira Bermúdez. Falla. El rebote para Huepa. Huepa. En tabloncillo restan 20 segundos. Bando con el reloj. 20 segundos. Ahora faltan 10. Ahí va Rivas. Falla. La tapea. Sensacional tapeo. Apúntele. Cuenta como rebote también. Apúntale un rebote también. El rebote número 13 y el punto 17. Tiempo. Oye, ¿cómo anda el shape? No se venden panas. Mira. Dame tres. Debajo de aquí ya para engancar. ¿Ok? Mira, cinco. ¿Para ti? ¡Ay! Con el shape, vas a gozar un montón. ¿Cómo te queda en shape? Todas las que tú quieras. En la palmita. Ven. Vamos. Porque con shape, siempre quiere. ¡Vamos! Bueno, qué montón. Empece rápido. Shape, la mejor. Por eso quieres más de una. Personalidades dominantes. Decidido y exitoso. Fort Aorus. Competente y confiable. Fort Tiempo. Dominio Fort en vehículos ejecutivos y familiares. Acquiado por última vez. La energía de energía. Las cosas simplemente no pueden ser explicadas. La energía de energía. De Converse Cons Give you The Power of the Wave Para Bayamón 47 Carolina Adelante Don Nicky Valentín Señor Director Nueva, nueva La banda lubricante Domina Puerto Rico La tenemos, jefe Tenemos a la banda lubricante ¿Qué es eso, Blanco? La banda lubricante ¿Por qué la usa? Porque la barba es desechable Pero la cara es para toda la vida Pruébemelo Nueva Buenos Días Super Plus Con banda lubricante Los filos se ocupan de la barba La banda lubricante se ocupa de la piel Porque la cara es para toda la vida Nueva, nueva Buenos Días Con banda lubricante En Dominio Bayamón Del primer tiempo 54 por 47 El juego cerrado Hasta los primeros 17 minutos De este primer tiempo No obstante La defensa del equipo de Bayamón Ha provocado cantidad de errores En el manejo de balón de Carolina Quien tampoco ha logrado Consumir al máximo Su tiempo ofensivo Han estado tomando Tiros de poca proporción Tiros de 3 puntos Una ofensiva desorganizada Producto obviamente De la rotación del personal De Robert Cohn Y la defensa Sobre los jugadores De Carolina Al momento Jerón Mincy Tiene 17 puntos Para ser la máxima Figura ofensiva De los vaqueros En tanto Ramón Rivas Continúa con su dominio En los tableros 14 rebotes Y 10 puntos No se han cometido Muchas faltas personales En relación al conjunto De Carolina Tiene 3 al momento Pipo Marrero En el segundo tiempo Debe haber mucha más intensidad En la defensa En breve regresamos Con el segundo tiempo En baloncesto superior nacional Tato Hoy es el juego Traete tú la Chaffer Que yo pongo la pantalla grande Se trae la trulla Truya Pero ¿Dónde están las Chaffer, hermano? Ahí lo están atendiendo Ahí le está poniendo El anestesiante Sin ese spray Que mucho dolor habría Ahí Jerry le dio un beso En el codo Esto bien bonito Saca la bola El equipo Carolina 7 puntos de desventaja 54-47 Bayamón al frente Ahí está Rivas Suelta Bonito Ramón Rivas Ramón Rivas Tiene 19 puntos Y se llevó 14 rebotes En el primer tiempo El mejor rebotero de Bayamón Es Pipo Marrero Con 5 al momento Don Juanjo Está viendo A su pupilo Ahí Suelta Minzi Bajito Y hay falta Personal De Ramón Rivas La segunda De Ramón En el primer tiempo En las asistencias Carolina hizo 11-4 De Pablito Alicea Bayamón hizo 5 En total Y en las faltas Colectivas Carolina 13 Bayamón 10 Carolina cometió 8 turnovers En el primer tiempo Bayamón solamente 2 Ahí está Bayamón con 2 turnovers Ahí está la situación Hay que velar Todas esas facetas Porque son muy importantes Y las estadísticas De Fran Ramos Las estadísticas De Fran Ramos Ah, sí, sí, sí Él está Ahí va Pablo Pablo Entrando a terreno ofensivo Se va por el lateral izquierdo Llega el pequeñín Llega Tapeando ahí Rivas Apóntelo para arriba Se llevó el rebote Y sigue recogiendo rebote Tiene 21 21 tiene Y rebotes 16 su promedio En la temporada Oh Ya tiene los 16 16 rebotes De ese señor Cada día que pasa Juega más Consistentemente Ahí va la bola Apóntelo Ahí están Señoras y señores Montañé Un poco de lucha libre Y Pablito Ahí salen Todos los muchachos Del banco Ahí estaban Los dos Se retiran Oficio Cerrado del juego Aparentemente Van a poner una zona Y la pusieron Cógelo ahí Márcala Marca la zona 1-3-1 La bola afuera Jugándose ahora Con mucha intensidad Cuatro puntos Cuatro puntos De ventaja Para el equipo Bayamón 56-52 Es el primer deporte De Puerto Rico Aquí en Bayamón Baloncesto Superior 89 Nacional Ahí va Montañés Perdió la bola Cargó Ahí viene Pablito Adelanta Pierde la bola De Montañés Falta personal De Tomasito Tomás Domínguez Fue sin querer La falta personal Trató de contener Su cuerpo Pero ya caía Sobre Montañés BJ A terreno ofensivo BJ Se la pasa Tienen cuatro puntos De ventaja La zona Moviéndose De un lado Otro Ahí Falla Y el rebote Se lo lleva Pablito A toda la carrera Va corriendo Y hace un pase Que corta Jerry Jerry llega Con BJ Apóntenlo Para BJ Tiene doce Y esperó La reacción defensiva De Ramón Rivas Y cuando salió Hacia él Pasó el balón Sí señor Ahí viene Rivas ¡Dóquio! Wonderful Apóntenlo Tiene veinticuatro Veinticuatro BJ A Jerry Faltan Diecisiete Cincuenta y tres Acercan A cuatro puntos Los Cupilos De Carolina Bueno La zona Es ahora Tres dos Ocasionalmente Tiene una variante Uno tres uno Ahí están Manolo Y Pablito Arriba Y BJ por encima Por encima Apóntenlo Para BJ Carter Jugando con BJ En la ofensiva Catorce Para él Catorce Seis puntos De ventaja Ahí va Pablito Apúntenlo Apúntenlo Dominó BJ Y BJ Va De canasto Donald Bo Se encarga Del Pablito Llega Ahí A Girón Girón Buscando el canasto Falta Personal De Pablito Alicea Y están tratando De poner presión Sobre el que Tiene el balón Del equipo De Bayamón En todo momento Dos jugadores Del equipo De Carolina Y entonces La zona Se amplía 17-15 Es estrategia Pura Es la misma Ofensiva De Ajedrez Ajedrez Los arfiles La torre La reina Los peones A sacar Número Rodríguez De la paza Jerry Perseguido Ahí A BJ Carter BJ Carter Con Jerry Apóntenlo Manos arriba Manos arriba Apóntenlo Tiene 6 A la bola Falla Rebote Lo tiene Montañez Y ahí Falta Personal Falta Personal De Donald Bo Donald Bo Comete la falta Con el cuerpo Empujando a Montañez 7 puntos De ventaja Empate En esta segunda mitad Mira El miércoles Guapa estará en Carolina San Germán Contra Carolina Yo estaré con mis 8 amiguitos Al ataque Girón Falla El rebote Le llega la bola A mano A mano Jugando Tomasito Tomasito Llegó Sensacionalmente Magistral Jugada Tomasito Y presumo que el pase La paralicea Simplemente venía al lado De él Tomás Domínguez Y capitalizó Ahí le pasan A Montañez Tira Apúntenlo 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 Tiene 4 Alberto Ahí está Pablito 65-58 Ahí va arriba Y hay falta Personal Falta personal Fuerte Muy fuerte La falta de Montañez De Yeri Ocasio La tercera Correcto De Yeri Trató de aguantarlo Y agarrarse Señor Señor realizador Repitiendo la jugada Para que la vean clara Ustedes allá Y hay bastante Contacto físico Entre Yerome Y Ramón Rivas No puede colocarse Cerca de la pintura Ramón A no ser que Mincy esté sobre él 65-58 Ahí está Pablito Llegando Defensa Ahí Hacia el frente Manolo Llegó Apúntenlo Falta personal En la jugada Falta personal 65-60 Habían dos Marcando a Ramón Rivas Y cuando fueron A reaccionar Montañez Ya el espacio Estaba abierto Y por ahí Penetró Manolo Cintrón Tiene un Manolo Tiene Tres puntos Solamente Para Manolo Ahí va Vijay 65-61 Lo que hace Es volar En la cancha Ahí está Montañera En el mismo sitio De ahorita Y falla ahora Domínguez A Rubén A Rubén Rubén Tiene espacio Rubén No se olviden Que él tira muy bien Se lo dije Se lo dije Se lo dije Tiene nueve Y dos de tres En la noche Se lo dije Clarito No me oyeron Así que está 140 para los 11.000 68-61 Al ataque Carolina Ahí está Arriba La haciendo Voltín A Manolo A Domínguez Ahí Rubén Se la quita Falta Personal De Donald Bowe Empujó Donald Bowe 15 minutos Dos segundos Ahí va Vijay Se la pasa Jerry Jerry Tiene el espacio Tiene el espacio Y falla Arriba Recoge Otro rebote Tiene 18 rebotes Tira Pablito Falla Ahí está Girón Domina La escena Con Jerry Jerry Lo dejan solo Lo dejaron solo Apúntenlo Para Jerry Tiene 8 14 36 70 61 9 puntos De ventaja Para Bayamón Ahí está Tomasito A Manolo De 3 Manos arriba Arriba Manos arriba Manos arriba Ajá Wonderful 6 Para él Este es el segundo V3 Que intenta en el juego Y el primero En este segundo tiempo Y lo produce Vijay A Pablito Hay gran intensidad En el juego Señores Se lo estoy diciendo No se me muevan De ahí Ahí está Haciendo un concierto De libreo A Rubén Rubén es un peligro Pero dice No voy hacia afuera Pero pasa Ahí A Montañez Asistencia 6 Para Montañez Asistencia Para Rubén Rodríguez Y en todo momento Buscaron al hombre De mejor colocación Porque cruzaron En el lateral Y nadie pudo Ahí tiene Manolo Manolo penetrando Manolo penetrando Falla Rivas Rivas Y falta personal En la jugada Es el hombre Que domina Ahí debajo Tiene 21 Rebotes 26 puntos Y 20 rebotes Ah 26 puntos Sí 26 Y 21 rebotes 21 rebotes Ahí está El récord De rebotes Es de 29 Sí 26 ahí Mira Lo tiene en el área Tiro libre Y Caldito Lo especifica Y 27 Gracias Ricardo Ahí va Jerry 72 67 5 puntos De ventaja Para Bayamón Luego con Una gran Determinación Hay vehemencia De parte De ambos quintetos Ahí va Jerry Es un peligro Es un peligro Manos arriba Manos arriba Se lo dije Un pase errático Ahora de Carolina Ven a la chicharra Hay tiempo pedido Dramático final En este juego Con el campeonato Y el fin de la hora En el fin de la hora Hay algo En el fin de la hora Hay algo En el fin de la hora 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 Ice Blue de Acuabelba Loción para después de afeitar Excitante Refrescante Por eso es la loción Favorita de Piculín Ortiz Un hombre Acuabelba Tremendo juego Piculín Y ahora Nuevo desodorante Acuabelba Protección refrescante Personalidades dominantes Agresivos Ford Boston GT Taki Ford Escort GT Triunfador Ford Pro GT Dominio Ford En modelos deportivos Yo le dije a papi Papi, mira a ver lo que haces Porque aquí somos muchos Y no cabemos en el family room Así que andamos Gracias al Banco Popular Yo estaba loca Por tener un carro nuevo Pero no podía ser cualquiera Tenía que ser este Y en este color Y lo conseguí Con el Banco Popular Venga al Banco Popular Donde siempre ponemos Más recursos a su alcance Tramitamos su préstamo Rápidamente Y los respaldamos en grande Banco Popular de Puerto Rico Más y a su alcance La temperatura noventa Oye, ¿cómo anda el chef? No se vende empana Mira, dame tres Debajo de aquí ya para engancar ¿Ok? Mira, cinco, chéfer Para ti ¡No hay! Con el chef Vas a gozar un montón Todas las que tú quieras En la palmita Ven ¡Vamos! Porque con el chef Quiero ser quien quiere Fíjate Mano, qué montón Fíjate la vida Chafer, tú la mejor Por eso quieres más de una Solo la más alta tecnología La más potente fuente de energía Para quien necesita Toda la potencia Un octanaje Rendimiento Sin pistonejo Gasolinas de alto octanaje Shell SU y RU2000 Shell Te damos la fuerza total Hay nueva vida Aquí en Guapa Ven y únete Seamos guapas Hay que decirlo Es un orgullo Desde el inicio Somos familia De la casa de Guapa Jerry con Carter Entraron Jerry Fueron al banco Jugadores Ahí está Carter 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 A Jerry del mismo sitio Falló El rebote para Carita Carita se la deja a Dani Dani a toda carrera Entra aterro ofensivo Vaya Manolo Ahí va Tomasito Falla Rivas recibe Falta Personal de Giron Mincy Bajado con Giron Mincy Ahí Míralo ahí Eja A lo macho es la cosa Durísimo El juego está duro La segunda De Giron La segunda de Mincy Lo cierto es que la defensa De Bayamón Ha concentrado En el área baja De la pintura La mayoría de los tiros De Carolina O han sido forzados O han tratado de ser A media o larga distancia 27 tiene Ramón Rivas Como lo vieron Ahí en la pantalla A la bola Se quedó corto Se quedó corto 75-67 28 puntos de ventaja Para Bayamón 8 Faltan por jugar 12 minutos 32 segundos 12-32 Ahí va la bola 28 28 puntos Para ese señor BJ a correr B.J. a correr Me la da Orlando Rando Prenetra Hace un pase Ahí se la quita Manolo A Dani Dani corriendo Ahí hace un pase bonito Carita Ahí la tiene La bola afuera La sacó Jerry Corresponde a Carolina Corresponde a Carolina Jugada veloz Bien rápida Ahí está la repetición Pudo reaccionar Dani Tirado Porque dos le cerraron Y aún así en el aire Se contorsionó Para llevar el pase Al lateral Aunque lo pudo producir Carolina Dani Ahí está Arriba con dos Contra dos Vaya Ahí está Carter Va toda la carrera Va toda la carrera Se la pasa entre las piernas Rubén Rubén Manos arriba Manos arriba Apúntenlo 78-68 Se derrumbó la defensiva De Carolina Ante el juego agresivo De los vaqueros Garos de tres puntos De todas las áreas Tiene doce Rubén Ahí está Cortando el equipo Bayamón DJ Carter A Rubén DJ Carter repartiendo juegos Ahí allí Vinci a Rubén Ahí está Todo donqueo Sensacional tiempo Este martes A las nueve y treinta Sigue el regreso triunfal De los rayos gamma Y se enterarán Por qué fueron miles al morro Y por qué fue A Bayamón Y por qué protestaba La periodista Mili Además los rayos gamma Estrenan su parodia Del gran varón Y explican Lo que pasó Esta semana En Washington Este martes Los gamma Van a tu casa Desde Guapa ¡Vamos! 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 Próximo 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 Se busca gente Se busca gente Próximo 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 Me encanta la suena Se busca gente The children are Fresca Chispiante Se busca Gente Ah Próximo 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 Como veres Me vestí moderna Me gustó Lo que quieres Próximo 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 Uviñas Uviñas Una tradición En el comercio De Río Piedras Ahora con su venta Regreso a la escuela Todo Todo lo que usted Necesita para su hijo En el próximo Excurso escolar Uviñas lo tiene Tradición En el comercio De Río Piedras En el inicio Del paseo De Diego Don Piri Frente a Todos ustedes En Uviñas La cooperativa Dorre y Crédito Vega Alta Le ofrece a sus socios La cuenta Dorre especial Veracop Depositas Lo que puedas Y cuando puedas Un 7% Garantizado Recibirás tu cheque El próximo verano Y no tendrás que Embrollarte Y sobre Certificado Te retamos a que nos visites Ahora Ahora Han estado duplicando esfuerzos Defensivos El equipo de Bayamón Sobre las defensas Del equipo de Carolina Y le han negado También el balón A Ramón Rivas Aún con su gran ofensiva Particularmente En los últimos minutos Ya han cometido Ya han cometido 6 turnovers Los gigantes de Carolina En este segundo tiempo Y la ventaja Es de 12 Para los gigantes Faltando 11-27 Con el marcador 80 por 68 Dani tirado con el balón Ahí la tiene Dani Dani se la pasa Manolo Manolo A Tomasito Tomasito Atrás A Dani A Manolo Defensa Bien cerrada Y agresiva Ahí la tiene Rivas Tira Apúntenlo Para Rivas Rivas tiene 30 puntos Ha notado 30 Pero él solo no puede No, no, no puede De los 70 Ha notado 30 Casi un 45% Ahí la tiene Jerry Pero ha demostrado Que es una de las figuras Relevantes Del baloncesto Ahí la tiene Girón Por encima de Carita Apúntenlo Superó a Carita Tiene 21 puntos Girón Mincy Valor también Del equipo nacional De Puerto Rico Al igual que Rivas Ahí está Rivas Ahí está buscando Rivas Hay falta personal A los lados A los lados La falta Está resultando ser Rivas La única opción ofensiva Que tiene el equipo de Carolina Señor Ahí están A la ojo La camiseta A la ojo A la ojo La camiseta Víctor Entra a juego Víctor Rivera Sale Girón Mincy Los últimos tres pases Que ha realizado Carolina Han sido precisamente Al hombre grande Ha producido dos de ellos Y es 38 82 70 12 puntos De ventaja Para Bayamón Ahí la tiene Carita Carita Buscando un anotador Que no sea Treba Hay falta personal La cometa Víctor Bomba Rivera Ese que están ahí Viendo Y que lo tiene Repetición de la jugada Y lo cierto es que siempre Tiene dos Frente a él O detrás de él Ramón Ahí está Pegado Bomba con él Abajo con Dani Dani Corrió Otro tenover Otro tenover Siete llevan 15 en el juego 15 en el juego Y siete en la segunda mitad Siete tenover Y faltan 10 25 Ahí va BJ Carter El veloz Y gran manejador De bola Y armador Ahí lo dejó Atrás a Dani Se la pasa A Jerry Jerry buscando Una colocación Falta personal De Dani Falta personal De Dani Tirado ¿Cómo están las colectivas? Ahora la próxima Ahí está Carter DJ Carter Vamos a un gran juego Ahí está Orlando Penetra Y sensacional Magistral Sensacional Tremenda Tremenda Penetración Y donqueo De Marrero Ahí va Manolo También Bonita Penetración Burló a todo el mundo Hombre Sin tener Mucha estatura Logró anotar Su octavo punto Dos puntos Para él Para Manolo Ocho tiene Ahí pierde la bola La recupera Jerry Se va la bola Fuera Corresponde A Carolina Bonita jugada De Dani Defensiva El pequeño Dani Hizo la asistencia Defensiva Está en todo sitio Es correcto El último En tocarla Jerry El veloz Dani Dani Tirado 9-18 9-18 34 Ahí va Rivas Falta personal Que están cargando Bayamón De faltas personales Y siempre La pelota Va Hacia Ramón Rivas Y tiene lógica Porque es el único Es correcto El único Que está ejecutando La ofensiva Del equipo De Carolina Y ha dominado Con su cuerpo Con su físico Particularmente En esa área De la pintura Una gran condición Física No se nota Ningún asomo De cansancio Míralo ahí Entró Bermúdez Por el equipo De los vaqueros El número 11 Tiene la espalda Ahí al frente Bermúdez Salió Jerry Ocasio Jerry Y salió Ahí es Señoras y señores David y Goliat Acabando de decirles El juego de Dani Ahí está Retando A Pipo Marrero Míralo Míralo Muy bien Ese Valentí El árbitro Aníbal Le da una palmarita Aníbal Y lo felicita Bien por Dani Míralo Ahí la tiene Tomasito Tomasito A Dani Dani tirado Ahí va arriba Ahí va arriba Ahí va arriba Tira Apóntenlo Falta personal En la jugada Es dueño De ese sector Ahí en la línea azul En la banda azul Míralo Míralo Contra todo 33 tiene 33 Consagrándose Con una de las estrellas Genuinas Del baloncesto Puerto Riqueño El orgullo De Antonio Y de Félix Várez Entra Jerón Mincy Sale Pipo Marrero Que cometió la falta Sobre Ramón Rivas Ahí va Al área Del tiro libre Tiene cuatro Pipo Marrero Ramón Rivas Ahí falló El rebote Para Mincy Salí por poco Se la saca Cuando bajó Ahí está Villay Cierran contra él Se queda un hombre Solo allá Ahí Recibe Falta de Manolo Falta de Manolo Ahí uno y uno Ahí vamos Tiene que anotar El primero Para La segunda tirada Bueno y el recurso Defensivo De Charly Debe ser la presión Ahí trajo El Gito Meléndez Buscando jugar De tres puntos Las mete de tres Para ver si consiguen A alguien Que ayude Y sobre todo También que pueda Presionar A los hombres Que manejan El balón de Bayamón Porque están nueve puntos Atrás Ocho Cuarenta y nueve Restan De este partido A la bola Apúntenlo Eduardo Bermúdez En el área De tiro libre Ahí está Inclinado Se hiergue Ahí va la bola Apúntenlo Ochenta y seis Setenta y cinco Once puntos De ventaja Y Meléndez Se va a colocar En el lado opuesto A Ramón Rivas Y está Carita También ahí está Ramón Rivas Contra los cuatro Falta personal Falta personal Ahí la repetición De la jugada Contacto físico De todo el mundo El pequeño gigante Y ese gran propulsor De los deportes Don Rubén Causa Del Dochin Felicitan al equipo Nacional de baloncesto Por su histórico Triunfo Adelante en el mundial Y aprovecha Para invitarles A participar De nuestro concurso Con grandes premios Nada que comprar Dochin Invitación de Don Rubén Que no es lo mismo Y se escribe igual Rivas tiene Veintiún rebotes Y treinta y tres puntos En la noche La máxima figura De Carolina Ahí va la bola Apúntenlo Cuánto tiene Frank Treinta y cuatro Y veintiún rebotes Veintiún rebotes Eso es producir Eso es producir Ahí va la bola Apúntenlo Equipo de Carolina Cierra Carolina Todo va por BJ BJ se la pasa Bermúdez Ahí está buscando Penetrar Al hacia afuera Y recibe Falta personal Al área de tiro libre Ocho Treinta y dos Y ese es el riesgo De la presión Cuando uno está A cancha completa Tratando de descontar Una ventaja Del contrario Va a cometer Faltas personales En extremo Permíteme Por favor Empresas Velázquez Orgullosos del pasado Agresivos en el presente Y seguros De un excitante futuro Saludan al pueblo De Puerto Rico Deportista Don Galíndez Doña Miriam Oqui Melisa Mayrith Y Ángel Felicidades Y gracias Por el patrocinio Ahí va la bola Apúntenlo Anotó los dos Bermúdez Ahí está Con el marcador 88 77 El ataque Carolina 8 25 Ahí está Tomasito Jocito Jocito Va de 3 Vaya Riva 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 Recibe Falta Personal La dio Rubén La dio Rubén Allí Yo me arriesgo A decir Que fue Rubén Y ahí Está la falta Personal Pero Rubén Se quedó Sigue moviendo A ver Ahí fue Con el No pare Ahí Ahí mismo fue Bueno y está produciendo Como lo que fue Un jugador en NBA ¿Ah? Del NBA Ramón Rivas Ha producido Como lo que es Sí señor Ese hombre En el área De estero libre Mire que toma Ahí De agua y banada Es parte del señor Director Ahí va la bola Apúntenlo El juego de estrella Dime algo Pachi El juego de estrella Es una atracción Indefectiblemente Porque ahí verán Todos los más destacados Jugadores de este Torneo 89 Le invitamos cordialmente Para que vayan a presenciar Ese sensacional juego El día 7 Lunes Aquí Aquí mismo Aquí estaremos Paquito Y este servidor Para llevarles ese juego A través de Guapa Televisión Ahí va Eduardo Los dos pequeñines Ahí están Los dos titares A Montañez Montañez Buscando a Víctor Víctor Se la acomoda A mí Si le la sacan De las manos Pero la recupera Bermúdez Ahí Falta Personal Están en el piso Los dos pequeñines Pero son de goma Apachi Son de goma Míralo Ahí está Y para votar Para los favoritos En el juego de estrellas El sistema 9-7-6 Léalo en el nuevo día Guapa la telefónica Les invitan Si señor Es una invitación cordial Para que usted De su preferencia Para ese juego Y que lindo Torneo del 89 En baloncesto Superior Nacional Por Guapa Televisión Fíjense esta noche De alegría Contento Ahí Señoras y señores Un entusiasmo Tremendo Por el primer deporte De Puerto Rico Claro que sí Podríamos decir Que esta temporada Está Wonderful Y el problema De la falta personal Puede ser contraproducente Para ellos Porque hay bonificación Porque hay bonificación Señor El primero De esa bonificación Le corresponde otro tiro Según la regla 7-50 Por jugar 89-79 10 la ventaja Para Bayamón Eduardo Falla El rebote Para Rivas A Jorjito Jorjito va a tirar Jorjito va a tirar Y Sensacional Los primeros dos puntos En la noche Para Rivas Para Jorjito Meléndez Ahí está Señoras y señores Ya tiene Carter Se la pasa A Girón Por encima De Donald Boy Hay falta De Donald Boy Sin brincar Buena la chicharra Viene entrando Jerry Viene entrando Orlando Por Bayamón Pablito Uno cal 76 El lubricante De los campeones Pídalo Exíjalo Porque le conviene a usted Y al motor De su automóvil Duro más El motor De su automóvil Con uno cal El lubricante De los campeones Uno cal 76 Bueno y salieron Por los vaqueros DJ Carter Víctor Rivera Al igual que Bermúdez Ahí va el segundo Pum De anotar el segundo Cuánto llega A 22 De anotarlo Ese que va El segundo Y creando el balanza Jerry Ocasio Al igual que DJ Carter Ahí va la bola Apúntenlo Ahí la tiene Jorjito Faltan por jugar 7-20 De allá De la derecha Listo Para Manolo Se ha acabado 91-84 11 puntos Para Manolo Ahí avanza El equipo Carolina Hay un avance En el tabloncillo Ahí la tiene Jerry Se fue Horrando Se fue Apúntenlo También tiene una penetración Fuerte Bien fuerte Tiene 18 Y Carita no hizo la gestión Para evitar Manolo Manolo falla Sigue Y Carita estaba frente a él Frente a Pipo Y no hizo la gestión alguna Para evitar el canasto Jerry 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 Recibiendo instrucciones De score Lo ofensivo En movimiento 93-84 Ahí está Montañez Apúntenlo Para Montañez Dos puntos Para él Tiene ocho Ocho puntos Jorjito De tres Jorjito Vaya De vos te lo buscan También Para atrás A Jerry Jerry Ahí está Montañez De nuevo Apúntale Falta personal En la jugada Falta personal Durísima Tiene 10 Lo dejaron tirar Y Riva cometió La falta personal Bueno y en cada ocasión Que el equipo De nota La defensa Es 2-3 Zona Cuando falla Viene en la presión individual No le llaman Una defensa Selectiva Ahí está el tiempo Se murió Increíble Tan bueno que era Llegué Chicos Pero espérate Este espalda Yo la conozco Esta es la de Daniel Dani Dani Sintoniza este próximo miércoles A las 9 y 30 Por aquí por Guapa Televisión Sunshine's Café Estaré yo Bitín Y mi querido amigo Dani Rivera Así que no se lo pida Miércoles 9 y 30 Por aquí por Guapa Pero por qué tú no me haces caso En un puerto Dos amantes Dani ¿Qué pasa? ¿Estás tenso? Ay chicas Se nos acabó el día Pero tenemos que pagar Son más lloros De los que tenemos Señorina ¿Qué sucede? Non es suficiente Mami Nosotras no hacemos Para regresar Por favor Mándanos más ahora Para mantenerte en contacto Ten a mano Credifon La tarjeta de llamadas De larga distancia De la telefónica Olvídese Que ahora nos quedamos Una semanita más Credifon Te mantiene en contacto Tenla siempre a mano Ahora es más fácil hablar De una forma muy especial Escucha el ahogro 30 segundos Llego Mendoza El timer Rickard Anotador Luis Mariano Díaz Y estadístico Aida Cain En las estadísticas especiales Tony García Ahora no hace el juego 6 minutos 13 segundos Ahí está 97 7'84 Pachi Bueno ventaja de 13 Para el conjunto de Bayamont Que ha realizado todo esfuerzo defensivo En este segundo tiempo Y donde la ofensiva del conjunto de Carolina Ha girado particularmente en Ramón Rivas Si él solamente no lo puede hacer Ni tiros a media distancia Ni previsión tampoco Ahí va la bola Apúntenlo para Montañés Que emerge en los últimos segundos Como factor ofensivo Lo minimizaron Y la haz la nota Ahí está Pablito Aunque volvió a juego Ahora la tiene Rivas Con el Capón Se fue la bola afuera Le pusieron Capón Ahí está BJ Carter A Jerry Jerry A BJ Cierran contra él Atrás a Jerry Jugando lenta A la ofensiva Y a Girón Girón Apúntenlo para Girón Bueno y la ofensiva de Bayamont Ha sido efectiva Ahí en ese lateral izquierdo En el poste alto Los últimos 3 canastos Han sido ahí Ahí la tiene Jorge Falta personal de Montañés 25 puntos Tiene Girón Mincis 25 Son dos titanes En el tabloncillo Rivas y Girón Con la mano derecha Tipo gancho de Tyson Se produce La personalidad Ahí están acomodados Faltan 5 minutos 36 segundos 100 por 84 Dominando Bayamont Pero se sucede En unas jugadas tremendas Que no debe perdérsela Faltando 5.35 Quédese ahí Con guapa televisión Es el deporte De las emociones Continuas Ahí va la bola Y falla Jorgito Jorgito Tiene 3 puntos ¿O qué pasó? 2 Se anota 3 2 Tiene 2 puntos Se anota 3 Eso es lo que estaba diciendo Ahora lo va a notar Sí, yo soy gurú Yo soy gurú Míralo Para yo Para que no me meta gurú Ahí está No quiero No quiero Y recibe Falta durísima allí A falta de careta durísima Le dio duro Con la mano derecha Tenía más señales yo Que el tránsito Si lo pusieran De Calle y Aguayama Tenía yo más señales Que un dirigente de béisbol Dando preventiva La falta Sobre Pipo Marrero Que el equipo de Carolina No ha podido reaccionar En este segundo tiempo Han cometido cantidad De errores En el manejo del balón Muchos turnovers Sí, señor Y la ofensiva No ha estado presente Especialmente a media distancia Ahí estamos Con un tiempo pedido Si ser primero Es lo que más le importa Entonces usted debería saber Que el primer noticiario Nocturno de Puerto Rico Se transmite más temprano Por Guapa A las nueve de la noche Eso es Antes que los otros Una ventaja Sobre los demás Con todas las noticias del día Desde todas partes del mundo Desde los Estados Unidos Latinoamérica El Caribe Y Puerto Rico Es el noticiario Que más temprano llega A las nueve de la noche Noticentro 4 Por Guapa Donde ser primeros Cuenta Tato Hoy es el juego Traete tú la Schaefer Que yo pongo la pantalla grande Es durísima esa falta 100 por 84 El doctor viene Lo puede atender allá El doctor Nuestro directo amigo El doctor de Bayamón Ahí va la bola Despeza Apúntenlo Estilo Larry Seilhammer Tiene 19 Manolo A Jorjito Falla Jorjito Ahí la tiene arriba Tira Falla La lleva Toda carrera BJ Carter Es un caballo Rápido Y hay falta Personal En Pipo Marrero Faltan por jugar Cinco minutos Nueve segundos 101 Y cuatro Repetición de la jugada La repiten ahí Y quizás cuando uno mira La estadística al final El porciento de Carolina Puede ser normal Pero los tiros a media distancia El porciento ha sido muy bajo Porque el porciento amplio Se lo ha dado Ramón Rivas En la pintura Esta es la verdad 101 84 Ahí va De pesa Falló No llegó No llegó 101 84 Buscando el 102 No voy a pronosticar Porque Falla Para desquitarme la otra Fue esa Ahí está Pablito Tira Hacia atrás El balón Manolo Manolo Arriba Arriba Suelta Bonito Apúntelo Frank ¿Cuánto tiene Frank? Vámonos conlo Oh Lo hace allá Rapidito 39 39 49 451 Hay falta personal ahí Manolo Malhumorado Puede ser un delay de game Están contando La quinta falta personal de Manolo Cintrón Ahí le entrega la bola a Aníbal De no haber tenido Esas cinco faltas Le cantaban un delay y una técnica Es correcto porque tiene Charly Belmuda Es el tiempo para realizar el cambio Entra Tomás Domínguez Por él Tomásito Entró 101 86 Bayamón al frente Jerry Suelta Falla De bote para Rivas Rivas A Pablito Pablito Se la deja Y a Dani Jugando con Pablito Y Dani Ahí se pase al frente Hace un pase Y la bola a los lados Buena la chicharra Viene entrando Rubén Rodríguez El novato del año Rubén Rodríguez Bueno y el equipo de Carolina Ha rotado Sus jugadores Que manejan el balón Tratando de girar Una ofensiva continua Pero no la ha producido Y el equipo de Bayamón Continúa defendiendo A todo tren En todo momento Especialmente en el área De la pintura Alberto Montañez Que lo Ha corrido Y puso La ofensiva a correr Del equipo Bayamón Va al banco Ahí va la bola Apúntenlo Tiene 11 Jerry Cierra el equipo Carolina Al preseo A toda cancha Jerry Ahí a BJ BJ A Orlando Va hacia el canasto Le pone tapón Allí Rivas Se desquitó Rivas Ahí a Pablo Tira de tres Pablo Falla Rivas entra Y tira Y falla Ahí la está buscando Pablito Ahí se la pasa Tomasito Tomasito Apúntenlo Para Tomasito Tiene 11 101 88 Como lo ven en la pantalla Tiempo pedido Señor realizador Contrítivamente Escoger su jugador favorito Por el sistema 976 De la telefónica Lea el nuevo día Y a través de Guapa Recibirán también Más información Dani cortó Y llegó Dani Llegó Apúntenlo Un rico Y anotó El rico Verín Más la anotación Ahí va Ahí va Chiquitín Ahí va Chiquitín No, no, no Es un delirio Ahí se lo dio Pablito Pablito En pasa lindo Ahí está Tomasito Capitalizando Jugada Sensacional Ahí va Contra Bici Vamos a ver Señoras y señores Están confundidos En una reacción defensiva Del equipo Carolina Iniciada por Dani Tipo kamikaze A cancha completa La defensa Tremendo Le dije que el baloncesto Es así Ahí la tiene DJ DJ 335 Ahí está DJ Levanta Tira Allá arriba Con un importante rebote A Domínguez Ahí a Domínguez Ahí está Póntenlo Señoras y señores En jugada Sensacional Bueno y el equipo De Carolina Ha comenzado Este Posterior al tiempo Con mucha presión En la defensa Han anotado 8 puntos De forma consecutiva Y falta un mundo 327 Se han colocado en juego Apúntenlo 97 101 97 Ahí está Orlando Pico Marrero Atrás a Jerry Jerry tiene espacio Prefiere irse en drive Se la pasa a Marrero Entre Marrero Ahí juega la cantada Falta personal De Ramón Rivas Tiene 4 faltas Ramón Y hay que señalar Que junto a la presión En toda la cancha Rivas ha hecho su trabajo Ahí en el área De la pintura Claro que sí Ha dado par de tapones Y ahora comete una falta Sí señor Pero hay determinación Hay coraje Hay entusiasmo Ahí tira Orlando Falla Rebote No lo busque Es falta personal Cuando ejecutaba Tiro Cuando ejecuta Son dos No es bono Bueno Charlie Ha ganado los últimos Dos juegos Al frente de Carolina Y Bayamón También ha ganado Dos consecutivos Ahí sorprendió Con esa defensiva Establecida Va la bola Apúntenlo Ahí están indicando Que le corresponde Otro tiro 102-97 Bayamón Bayamón al frente 103-97 6 puntos de ventaja Restan 3-15 Bayamón al frente Qué juego Señoras y señores Qué juego Ahí están buscando Dania A Pablito La bola va para La bola va para Rivas Cerrando todo el mundo Contra Rivas Todo el mundo Velando a Rivas A Pablito Pablito Se la pasa A Carita Carita Fue el hombre Míralo Míralo Canasto Tremendo 105-97 Pablito Penetrando Ahí se la pasa Carita Carita Tira Bolito Por Carita Qué juego Señoras y señores Ahí va DJ De canasto A canasto Con Pierre Y de nuevo En un convoy Intercambio de canasto En un convoy Entró Tiene 15 2-14 Se levantó El cotar De Bayamón Con justificada Razón Ahí está Pablito Arriba Arriba Carita Carita Se levanta Corrió Corrió Carita Carita Corrió Faltan 2 minutos 107-99 8 puntos De ventaja Ahí está DJ Haciendo La ofensiva Más lenta Que lo que le acostó Mira Dejaron a Rubén Solo Dejaron a Rubén Solo Apúntenlo Importante Importante Ese canasto Ahí está Tomasito Mira Falla Tapea Falla Tomasito Recibe Falta Personal Tomasito Le pide Perdón A Rubén Le dice Perdóneme Señor Y tenía que brincar Contra todo el mundo Porque Rivas Estaba en su canasto Se cansado Se cansó De momento Ahí No está corriendo No está corriendo Pero es que el esfuerzo Que había hecho solo No se ha sentado Es lógico Ha jugado 38 minutos Demasiado Para él Todo la ofensiva Pero aún así Recibe la falta Personal Domínguez Y la va a cobrar Ahí está Apúntenlo Le corresponde otro tiro Era 1 y 1 Tiene 17 puntos Anotados Tomasito Tomas Tomás Domínguez Ahí va la bola Apúntenlo 110 101 Hayamón al frente 1.36 Por jugar No se me vaya de ahí Bueno y Huepa ha entrado Ahora a marcar a Jerry Ocasio Ahí va Rubén Adelanta la bola Jerry Jerry bonito Pero el tapón Sensacional Derriba Un tapón tremendo Derriba Una jugada bonita Pero hay tapón Allí La quinta Falta personal Lleó el tapón Pero rozó el cuerpo Con la Va al banco Con un extraordinario Lele ahí los puntos Para los rebotes El hombre dominante En la noche Por Carolina Y en el juego Ramón Rivas Sale por 5 faltas personales Salió Rosó Ahí a Orlando 39 puntos 24 rebotes Y 2 asistencias Brillante actuación De Ramón Rivas Ahí viene entrando El chiquitín Se la pasa Faltando 1.24 Tira Falla La bola Se tira Se tira De cabeza Y Ahí va buscando La bola El chiquitín El chiquitín El chiquitín El chiquitín El chiquitín Carolina Contra la pared Ahí está Domínguez Domínguez Reservas 20 puntos 51 segundos Ahí la tiene Jerry Jerry A Rubén Volta Pablito A bola afuera A bola afuera Bueno y ahora hay Pelotón en masa Descambi Ahí el pueblo Poniendo a los titulares A Jerry A Carter A Orlando Pico Marrero A Rubén Rodríguez Xenovato Que bueno Xenovato Señor Ahí va la bola Y ahí Jugada Cantada Falta Personal Y ahora Bayamón Coloca su récord En 3.67 Al igual que Carolina Dentro de 46 segundos Es correcto 114 114 Empatando ambos En el segundo lugar En la tabla colectiva 103 Gracias Ricardito Valerio Viruel Vea mucho sabe Ahí va la bola Apúntenlo Tiene 8 8 Para Eduardo 9 para Eduardo 116 45 segundos Lo ven ahí en la pantalla Se cayó Domó Ahí González Antigua Hay falta Personal De Carlitos Marrero Cometió la falta Personal 116 103 Bueno y Antigua Ahora tendrá la oportunidad De cobrarla Parecía que el equipo Carolina Venía con un avance Arrollador Pero se fumó Se eliminó Correcto Máxima Cuando vino la quinta Falta de Ramón Rivas Ramón Rivas El hombre poderoso En la ofensiva Y defensiva Y la ofensiva Giraba con él Nada Ahí está El aliento profundo Del muchacho Falta en 38 segundos De este juego Ahí va la bola Apúntenlo Montañez Juega rápidamente Con parilla Gadiel El jovencito Gadiel Ahí va hacia el canasto Y corrió Faltan 33 segundos Faltan 33 segundos Pero aquí Hacia el canasto Ahí corta La bola Y se va afuera Eduardo Bermúdez La cortó Pero se le escapó La bola Faltan 29 segundos Están trabajando La bola Vaya Lucha La bola afuera Va a sacar El equipo Bayamón Faltando 21 segundos Ahí Montañez La pasa La cortó Eric Tira Apúntenlo Para Eric Y falta Personal De Montañez En la jugada Bueno y apunta A la victoria De Bayamón Pero en el primer juego Entre ambos Había ganado Carolina Por dos puntos Y señor Y que se niveló La serie Ahí está Pero Carita Jugó en ese juego Correcto Y no estaba Yeri Ocasio No estaba Yeri En el equipo De Bayamón Pero desde luego Eso es Es inmaterial No es relevante No es algo Que sea determinante El juego de hoy Es distinto Y se acabó Es correcto Ahí está Aliento profundo Para el muchacho Falla Tapean Faltan 12 Ahí sube muchacho Súbela Alta personal Ismael Súbela Pero no pudo Estos son los arranques Que gustan Ismael Ahí va la bola Apóntenlo Para Ismael Anderson Está bien ¿Verdad? Anderson Familia de Axel Sí Es pariente De aquel Que escribió La carta De independencia La proclamación Ahí está Faltando Cuatro segundos Patea Huepa 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 Apúntenlo Para Huepa Vámonos Ricardito Con la anotación Final Ahí la van a ver En la pantalla Tan pronto Ricardo Valerio Viruel Lo ponga Gracias Ricardo 216 111 Gana Bayabón Señor Director Es oficial Las marcas oficiales De los que triunfan Las distribuye Rothko Rollins La marca más respetada En grandes ligas Rollins es Grandes ligas Molten La oficial de baloncesto En Puerto Rico Y las olimpiadas Y las preferidas De soccer y voleibol En todo el mundo Ettonic El calzado deportivo oficial De nuestro equipo nacional Para ir más allá Del límite En toda competencia Consígalas en su tienda De deportes favorita Es oficial En deportes Rothko es El profesional Rothko Siempre en competencia Mis pobres pies Están que arden Apagan Y se prenden otra vez Fui al doctor Y me habló De tinactin Que cura El hongo de los pies Úsalo a menudo Y apaga de una vez La quemazón Rápida acción La quemazo Es oficial Es oficial Oficina La quemazo Y se prenden otra vez De tinactin En el momento Damiento Gracias. 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 Gracias.